si usted está aquí seguramente se acuerda no sólo de mí sino también de versión beta nosotros le damos la bienvenida hoy a versión beta como siempre le contamos todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología bienvenidos estos son nuestros titulares de hoy mi nombre es cristina hincapié y quiero invitarlos a que se queden en nuestras redes porque ya no somos versión beta pero nos encanta contar historias hablarte lo que nos apasiona el arte el cine la cultura la actualidad la tecnología la salud mental el amor el sexo todo ya no somos versión beta pero ahora somos de silo news